El IBEX 35 abierto este viernes con subidas moderadas después de las pérdidas de ayer y a la espera de referencias macroeconómicas en Estados Unidos. Determinar hoy así, la bolsa española cerraría la semana en positivo y a falta prácticamente también de una semana para el cierre del año, las pérdidas en el ejercicio para la bolsa española estarían en el entorno del 5%. Por valores, en los avances de hoy destacan los títulos de Crifols, Fluidra y Acerinox. En la parte roja de la tabla, en cambio, Solaria lidera los retrocesos después de los avances de ayer. Le siguen ACCIONA y ACCIONA Energía. Apertura en tono mixto para el resto de las principales plazas del viejo continente, llenas y ya hemos visto tono negativo. También en rojo cerró anoche Wall Street después de conocer unos datos de crecimiento mejor de lo esperado, lo que puede hacer prever que la Reserva Federal continúe con su política monetaria. Hoy el dato de referencia principal será el deflector de consumo privado subyacente en Estados Unidos y la medida preferida de inflación por parte de la FED. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,45% con la prima de riesgo y los 108 puntos básicos. Y en el mercado de materias primas, el barril de Bren, de referencia en Europa, repunta hasta los 82,70 dólares.